14 sobrinas queridas Rumbada corre con sus colores gorra verde Van a ubicarse en el partidor Las competidoras de esta quinta carrera No corre gracias a la vida Se ubica rumbada muy amorosa Va a ingresar Sobrinas queridas Preparándose Partidoras Brianna en la delantera Amanda Renata pasó al primer lugar Segundo queda Rumbada Igual la queda en el primer lugar Segundo queda Sobrinas queridas Tercero Amanda Renata en la curva de los 900 Cuarto Niña Viajera En el quinto rumbada queda Cromi Penúltima Queda muy amorosa en la última ubicación Brianna Están entrando a tierra derecha rumbada en la delantera Un cuerpo, cuerpo y medio Segundo Sobrinas queridas Tercero Amanda Renata está en el segundo lugar Cuarto Niña Viajera por fuera en el quinto Cromi Sexto queda muy amorosa en la última ubicación Brianna pasará a los 400 Rumbada cuerpo y medio Segundo Amanda Renata Tercero Dos Sobrinas queridas en el cuarto Cromi Quinto por fuera Niña Viajera Penúltima Muy amorosa última Brianna 200 metros finales a corta distancia Amanda Renata Pasa al primer lugar Pescuezo ventaja La aumenta a medio cuerpo Segundo Rumbada Tercero Niña Viajera Aumentó su ventaja Dos cuerpos Sigue fácil Amanda Renata Y gana Amanda Renata Arrumbada El tercer lugar queda Niña Viajera En el cuarto lo define Brianna Con muy amorosa Las últimas ubicaciones Cromi En la última Sobrinas queridas Y es el 4 Amanda Renata La ganadora hija de Iván Este es Bruno Alonso Corralde Demetrio Mondaca Vicente Villagre La aprendiz y el ganador Con el número 4 Es la gran favorita y ganadora Un piso 80 Segundo el 5 Rumbada a 4.70 Luego estaría el 6 Niña Viajera A 6.40 esperamos el orden oficial Quinta carrera Primero el 4 Amanda Renata Segundo el 5 Rumbada Tercero el 6 Niña Viajera Cuarto el 2 Muy amorosa Quinto el 1 Brianna Ganada por 3 cuerpos y medio El tercero a 6 cuerpos Cuarto a medio pescuezo El tiempo minuto 10 segundos 68 centésimas Preparándose Partieron Brianna en la delantera Amanda Renata pasó al primer lugar Segundo queda Rumbada Este igual la queda en el primer lugar Segundo queda Sobrinas Querida Tercero Amanda Renata En la curva de los 900 Cuarto Niña Viajera En el quinto Rumbada Queda Cromi Penúltima Queda muy amorosa En la última ubicación Brianna Están entrando a tierra Derecha Rumbada en la delantera Un cuerpo Cuerpo y medio Segundo Sobrinas Querida Tercero Amanda Renata Este al segundo lugar Cuarto Niña Viajera Por fuera En el quinto Cromi Sexto Queda muy amorosa En la última ubicación Brianna Pasará a los 400 Rumbada Cuerpo y medio Segundo Amanda Renata Tercero Sobrinas Querida En el cuarto Cromi Quinto por fuera Niña Viajera Penúltima Muy amorosa Última Brianna 200 metros final A corta distancia Amanda Renata Pasa al primer lugar Pescuezo Ventaja La aumenta Medio cuerpo Segundo Rumbada Tercero Niña Viajera Aumentó su ventaja Dos cuerpos Sigue fácil Amanda Renata Y gana Amanda Renata Rumbada El tercer lugar El tercer lugar Queda Niña Viajera En el cuarto Lo define Brianna Muy amorosa Las últimas ubicaciones Cromi El tercer lugar El tercer lugar El tercer lugar El tercer lugar Gracias por ver el video.